Me va a llevar que aquí ve el culebrero En vivo Ya vele Como mira la situación culebrero con Araceli ¿Cree usted que se venga? Vamos a ir a hablar con él y a ver que está Yo sé que le ha metido mucha mierda en la cabeza Vamos con el culebrero Ahorita vamos al rescate de Araceli Es pregrabado en mi mano Es pregrabado Si, es pregrabado Vamos al rescate ahorita a ver que dice Otis estaba muy desesperada Porque Araceli no quiere venir La Otis la miró como deprimida ¿Cómo mira la situación? ¿Usted cree que va a cambiar culebrero? Porque si usted no pone de su parte Si va a poner de carro No, ahorita como le digo Ya ella pues Vamos a andar juntos allí Ya no la mierda Porque si usted la anda insultando Ahora yo no le voy a ayudar Ni pija de la hora que le venga Y ahorita por allá le va a cambiar en todo Ya no le va a haber problema también Si logramos que Araceli se venga con usted Yo no voy a andar volviendo ni pija por nadie Sí, sí La mujer está enojadísima Ahorita usted sepa le hablar Y diga de bueno La gente la quiere ver con él Para apoyarla Y así de paniciado Otra que yo voy a pasar todos los días Diga llegando allí Para mirar cómo va la cosa No, pues esta vez es que Ya no se van a meter a feo Que yo siempre paso allí Pero yo he visto Cómo usted la ha tratado de feo No, ya, yo ahorita para allá Y ahora se le es humilde Y yo amigo que a veces ni le contesta A ella culebrero Mira, yo no ponía Dijo que tiene que van a entrar Ajá Es narco Tengo muchos que ya han agarrado Con una joda Sí, hombre Pero sabes que no me sigue Y esos patos son narcos Mejor estar jodido No, usted tiene que decirle a ella Que no quiere ya Y está la maltratando No, ya no Porque sabe bien que le hace falta Pues a ustedes ahí Sí, o las niñas también Y no, ya no insultarla Ni nada, hermano Es mala onda Y si no quiere venir Se le va a dejar los hipotes Bueno, esa niña va a decir Pero esa mujer se viene Otis, ¿qué le vas a decir A tu mamá, Otis? Que venga Que venga Pero usted dice Que también le dijo Que se fuera Tienes que agarrar La abrazada Cuando llegue Dile, mami Quiero que te vayas Para la casa Oiga Porque si no Se le va a ir Para otro lado Ella Estas son las calles Que tenemos en Tocua Miren qué chuladas De calles Son una belleza Estas calles Me quedaré Eso Lo dijo Culebrero No, Culebrero Dígale aquí Que usted es el famoso De la red Por usted La van a ir apoyando No 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 Ella la apoya La gente Yo no sé qué Lo que decía Martín No, todo eso Ahorita vamos Con Otis Con el Lobito Al rescate Lobito Dice que no aguanta La soledad Hay bastante Perico Aquí Este lugar Tiene esa mala fama Mire Culebrero En Tocua Usted solo va a ver Carros del año Las mejores La ciudad Es la ciudad Que hay más Vierte Donde hay la droga Los perros Porque aquí El menos Que yo he mirado Que andado Todo hecho Verga Hasta Chuña Ahora ando Una Prado Del año Andan buenos Carros Buenos Carros Hay lo que Es la más cara Lo único Bacano Que no camina Mucho ¿Saben por qué? Porque andan Mertino En esos ríos No es bueno No le dura Mucho La fiesta No Es cuando Eso jamás Mira que Es mi problema Es No le dura Mucho La fiesta Si andan Por ahí Haciendo Esas mamadas Cuando lleguemos Allí Baja 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 Tienes que agarrar La abrazada Porque si no Tienes que agarrar La abrazada Si no Ahí caga En las balbinas No se viene La araceli Si Y llorale ahí Tiratele al suelo Y todo eso Quien tiene que llorale Es usted Culebrero Porque si no No se viene Ni fija Usted es el que Le tiene que llorar Los niños No Porque los niños No Ellos no O sea Prácticamente Le digo Cagadales Como usted Que la trata Así De raro No se preocupe William Baker Ya ahorita Creo que Vamos a pasar Para acá Que viene Este otro carro Para la puta Aquí La madre Pasa perro Basurero Déjelo Déjelo Que yo vaya Una vez Dije que Que nos quede Un carro Llega en cruz El otro Con puta Mata Porque tiene que Ver con El otro Que yo iba Mamada Las dos Tierra De los carros Si Y el otro Que se metió Buscando Playtos Con el Que andaba El carro Que andaba Conmigo Que se quedara Muy listo Cuando andan Estos carros Mira Que no andan Vamos a currar El carro Ahí nos vimos Ahí quedó Aquel hombre Con el carro Y la máquina Hay bastante Tráfico Ahorita Tráfico Vehicular Vamos al rescate Con el culebrero Porque reina Araceli No quiere Venirse Ya Entonces Vamos a buscarla Tal vez La convencemos Y de repente Oti Logre que se venga Mucho Y aquí Que también Encarga A algunos Andan Loco Mucho Le gusta La uña Entonces Andan Miendo Fuera La neca Voy a dejar El carro Yo Parqueado Por ahí Para que No lo vaya A ver Algo Retiradito Si Por ahí Cerca Vamos a Lleva Así es Saludos a todos Esto no es un show La gente pensará Que es un show Esto es el culebrero Nada que ver Señores Esto no es un shock Como dijo Aquel viejo Carmelo Un shock No Esta ciudad es perrola Este es un pueblo Todavía Pero de ciudad No tiene nada Ciudad de San Pedro Sula Y la Ceiba Esas son ciudades Catacamas Olancho Uticalpa Son ciudades Como ha crecido Olancho Sí Es un gran pueblo Olancho Es otro rollo Olancho Venía haciendo un video Ahora Va a cambiar el carro Por otro Le dejo un turismo Dejo un chiquito Ah ya no anda el carro Olancho Venía de Olancho Ahora haciendo el video Olancho Es un pendejo Yo por más que se lo diga El turismo Que él le agarró Ese animalito Le va a servir Para andar pijineando Para pijineando Ahí no va a poder andar Se lo dije Se lo recontradije Culebrero Que no fuera A cambiar su carro Por una Garnacha De esas No Él con su carro Se ganaba la vida En cualquier parte Lo que pasa Que el hombre Aquí no le sabe El teje Si con solo Que se venga A vender leña Agarra un hacha Se va a vender leña Almacena leña Y vende Carga leña Vale 400 pesos Eso vale Ahorita Pero el hombre No quiere trabajar Tampoco Como que le dieron Ese turismo Y una motiva Al hombre No hombre Si Se me envolvieron Que pija de negocio Hizo Venía volando Ese turismo Ya para acá Le doy un video Venía Un turismo No le va a subir A ese cerro Jamás No Al menos Donde vive Raspachín Ahí se ocupa Un carro bueno Y la verdad Que yo iba de Raspachín Yo iba de Raspachín Porque Hijo de puta Quiere que yo me meta Que me sampen Mi vergazo Sarandajo Creo que ahorita No 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 Y un baby En turismo Ahí Mira Este es el list En estas calles Aquí se jodió El semáforo De ahí ¿Verdad? y arruinadas porquerías de máforas ¿qué? se llama William William no conoce ahí va desde ella, siempre que yo le he visto ahí en el tropezón al frente, cuando está la calle no, más atrás miro que se mete más atrás en un callejón ¿siente ahí la mina donde usted muere? ¿alguien viene ahí? no, es que ahí vive, por ahí cerca sí, que por ahí les han dado una casita a esa, a una mujer que según dice ya que es hermano pero ese hombre, pero esa mujer solo enferma, pasa a esa mujer ese hombre, que es hermano ¿dónde está viviendo el hermano dijo? ya se hizo de noche señores me iba a venir en la moto pero como usted me dijo que quería venir a traer a la mujer entonces me vienen en este carro yo le dije 4 pasadas y no, por si cualquiera no es tan corto y no vamos a venir a pasar me lo tengo a hablar digo ahí por donde no hace hay un plan se sabe ver usted por ahí me vamos a meter sí por ahí tiene que ser sí a ver vamos a ver qué dice Araceli No, no, usted también tiene que ponerse abusado Mira amor, ya no te va a molestar Te prometo que yo no te lo voy a molestar Nos vamos a entender bien Vamos a entender bien, díganle A esa mujer se le vira la pija para otro lado Porque ella dice que tiene planes de irse no sé para dónde Tiene que hay una hermana de ella que me va a ir para arriba Estamos aquí en Mantañazo, un maribanero Ah, vive con un maribanero Anduvieron raspando la calle hoy Ayer estaba la policía con un operativo aquí ¿Aquí? Sí Ah Poniendo a todo el mundo Ah, aquí hermano Ah, allí estaba, aquí en esta parte Sí, bueno, así una vez Agarré mi moto y me estiré por otra calle Sí Y yo porque ando mi... Yo no soy de la policía porque no es de tanto Y ellos buscan billetes Sí Buscan el money Al otro día me quitaron mi licencia solo porque este carro anda a estas luces halógenas Tuve que ir hasta Trujiva a traerla a Culebrero Oiga Esa licencia Yo le digo a la pija adelante va Sí, por ahí va Bájale la pija de aquí para que no lo quiera ver No, no, yo ni le he avisado que hay ninguno por acá Sí Vamos a ver qué dice Araceli Qué bueno que a esta calle le pegaron una lisada Bueno, vamos al rescate Este pendiente que vamos al rescate de Araceli ahorita con el Culebrero Ya le voy a decir por dónde le he visto que se mete yo No, no, no Así que hay en una cuartería en Araceli No, es una tana que le han dado ahí por la tienda Ahí se mete, pe ¿Usted conoce la casa? No, es A lo mejor llama Si, por aquí está Ahí se mete por ahí Ajá Mira la vuelta allá Sí, y entonces vamos a poner el carro por ahí para que no vaya allá Allá viene la nubia suya, mire Culebrero, ¿cómo es que llama? Alma, ¿qué llama? Miren Esa es ¿A dónde va el carro? Ahí no nos pide Por algo, vamos a meter por algo Vámonos ahí, si lo conozco a salir, ahí le da para allá Oye Niño, cuidado, bajo Ya te dije, niña, lo que tenía que hacer era grabar Ya lo que tenía que hacer, vamos Ya lo que tenía que hacer Ahí viene, ven Arriba Pero es que vamos con esta lupa acá, la playa es la mejor Este, que como venimos grabando ¿Quiere que leemos por de Araceli de aquí? O yo lo que quiero es parquear el carro y que le esperemos ahí ¿A dónde? Ahí El carro lo voy a dejar aquí Donde está la muchacha, va a llegar ella ¿A dónde? Allá donde está que la muchacha parqueada ¿Aún llegué? Allá ve Sí Dígale que está andando a favor, le estoy llamando Bueno, Culebrero viene al rescate con Araceli, así que pendientes Pero hemos ido a la casa, que no conozco No, yo no conozco la casa, yo solo le he visto que se mete por ahí Bueno, vamos a estar pendientes con el Culebrero No, yo no conozco la casa, yo solo le he visto que se mete por ahí No, yo no conozco la casa, yo solo le he visto que se mete por ahí